Ha llegado el momento señoras y señores de presentar nuestra Primicia Primicia Y a suena en la caribeña En todo el Perú Y con su encadiente Y la voz de Rui Alexander Cantando para ti Borrachito Borrachito por amor El camino a la cantina En busca de licor Para matar estas penas Que llevo en el corazón Estas penas que yo tengo Son por culpa de tu amor Eres mala y traicionera Jugador en el amor Te burlaste de mi vida También de mi corazón Siempre te aprovechaste Desde mi sincero amor Aunque la gente me diga Que soy borracho sin razón Siempre yo estaré bebiendo De este maldito licor Aunque la gente me diga Que soy borracho sin razón Siempre yo estaré bebiendo De este maldito licor Por culpa de tu desamor De cantina en cantina voy Por culpa de esa ingrata Ese burlado en mi corazón Te lo dice Rubio Alexander Y soy caliente Primicia Primicia Exclusivo Para Moro Y todo el Perú Es el sello original De su incaliente De puñe letra de Rubio Alexander Por culpa de tu desamor De cantina en cantina voy Embriagado sin razón Borrachito por amor Eres parte de mi vida Yo soy parte del licor Eres mala y traicionera Jugador en el amor Te burlaste de mi vida También de mi corazón Siempre te aprovechaste Desde mi sincero amor Aunque la gente me diga Que soy borracho sin razón Siempre yo estaré bebiendo De este maldito licor Aunque la gente me diga Que soy borracho sin razón Siempre yo estaré bebiendo De este maldito licor Primicia 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 Con cariño para ti Mi gente de Moro Y con su incaliente Borrachito por amor Aunque la gente me diga Que soy borracho sin razón Siempre yo estaré bebiendo De este maldito licor Aunque la gente me diga Que soy borracho sin razón Siempre yo estaré bebiendo Siempre yo estaré bebiendo De este maldito licor Eres mala y traicionera Y tiene ese pieza en la espalda Tramposa Gracias Moro Muchísimas gracias Te lo dice Rubio Alexander Y sin caliente No hay más Gracias Y nos vamos Levantamos todo el mundo La manito Para decir chau 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 Y nos vamos Gracias Moro Hasta la próxima Hasta la próxima Mi gente Y con swing caliente Hasta la próxima Chau 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 ¡Gracias!